Bienvenidos a este curso donde explicaremos los conceptos de gobernanza y cumplimiento en Azure. Soy Marco Orbalan, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 70 días. El índice que vamos a tratar en esta sección es. Primero hablaremos del concepto de suscripciones y del concepto de cuentas. Estos son dos conceptos muy importantes en Azure que tenemos que tener claro. A continuación hablaremos sobre las políticas de Azure. Las políticas sirven para controlar de qué forma van a funcionar los recursos dentro de nuestro tenan de Azure. Es muy probable que, por ejemplo, en nuestra organización nos pidan que no podamos crear recursos fuera de una determinada región. ¿Cómo conseguiremos esto? Gracias a las políticas a las directivas de Azure. Y por último hablaremos de RBAC, la posibilidad de tener permisos personalizados en determinadas partes del portal. Los permisos RBAC nos van a ayudar a tener una granuralización muy importante a la hora de asignar nuestros permisos. Los objetivos que queremos cubrir al terminar el curso serán implementar y administrar tanto las suscripciones como las cuentas de Azure. Implementaremos políticas de Azure incluidas las políticas personalizadas y utilizaremos RBAC para asignar permisos personalizados. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Web. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!